Arruba Awe, toda una celebración completa para la visita real de Su Majestad Rey William Alexander y Reina Máxima. Para el tour, toda una gente que se instaló en un mes delante de bestias cantores para saludar a la pareja real. De una primera visita como Rey y Reina del Reino Holandés. Y también comenzó con la llegada de la pareja real para el hotel. Para así comenzó en una reunión con el gobernador, después uno en el Parlamento seguir con el Consejo de Ministros. Cada viaja que acaba de una reunión, toda pasa delante de la multitud para saludar y así salir a un otro edificio. Toda visto con tanto el Rey como la Reina, toda muestra un cara, pero ya contento, está con una presencia aquí en Arruba. Como el último, 16 islas con una visita del Caribe Holandés. Banda de saludos en el militar y la pareja real a la presencia, canto, baile y hopi más delante de tres edificios de la gobernación del país. Aunque cutaia promete visita como Rey y Reina, es aquí no está promete visita en Arruba de la pareja real. No hay llegada de compañía Reina Beatriz, de un pasado durante otro visita en oficial.